La seguridad del PEI presenta Seguridad en la zona de abastecimiento. Siga estas recomendaciones para garantizar la seguridad en la zona de abastecimiento. Asista a las reuniones de seguridad y revise la literatura de seguridad. Utilice la ropa y elementos de seguridad adecuados para la labor. Sepa dónde puede conseguir primeros auxilios. Mantenga ordenada el área de trabajo. Hable con los demás acerca de la seguridad en el área de trabajo. Inspeccione el área de trabajo en busca de peligros. Mantenga herramientas en óptimas condiciones para garantizar la seguridad y la efectividad. Mientras se encuentre dentro de un vehículo en movimiento, póngase el cinturón de seguridad. Reporte a su supervisor cualquier condición de inseguridad de inmediato. Revise las fichas técnicas de seguridad antes de manipular materiales peligrosos. Ponga barreras alrededor del área de trabajo. Cerciórese de lo que está pasando a su alrededor. Respete los límites de velocidad y las normas de tránsito. No tolere juegos o bromas en el área de trabajo. No opere los equipos bajo la influencia de sustancias controladas. No intente utilizar herramientas eléctricas sin recibir el entrenamiento adecuado. No permita que los dispositivos o herramientas de seguridad estén sin funcionar o sin reparar. No utilice ropa holgada o suelta, ni joyas o accesorios que se puedan atascar en la maquinaria. No utilice sustancias provenientes de contenedores sin marcar. No permita el ingreso de visitantes al área de trabajo sin tomar precauciones de seguridad. No deje huecos o zanjas abiertas sin supervisión. Gracias por vernos. Estas recomendaciones de seguridad han sido traídas a usted por el PEI, Petroleum Equipment Institute. Para conocer más recomendaciones y recursos de seguridad, visite www.pei.org barra inquinada safety. Para doctorar laikle hubo con certified respecto de seguridad a usted, protegió la cercana y consult velocity. A.P. …deidad bala de size cadena de seguridad que tiene una periode de seguridad.